Tomar el tema de la alimentación y también del Día Mundial del Pan y queremos hacer y reiterar nuestro agradecimiento a los internos del penal Castro Castro que esta mañana nos han sorprendido con esta rica y variada canastilla con algunos productos por supuesto a propósito de este día. Ellos están recibiendo una capacitación integral en temas de repostería y se prevé que más de 10.000 panes se producirán diariamente en el taller que abastece las raciones de este penal. Los panaderos se han organizado en tres equipos para elaborar la masa que luego será colocada en las fuentes que van al horno. Así es, está ahí la dedicatoria, la canastilla, la que estamos apreciando en imágenes y también por supuesto destacar que la directora de este penal, Yolanda Cárdenas, ha informado que estas capacitaciones que vienen recibiendo los internos se dieron gracias a diversos convenios firmados con la empresa privada. Día Mundial del Pan, pero también Día Mundial de la Alimentación y estamos esta mañana acompañados de Fabiola Jiménez, ella es directora de la Escuela de Nutrición de la Universidad Científica del Sur para que nos dé algunos detalles de la importancia de esta conmemoración mundial. ¿Cómo está Fabiola? ¿Qué tal Patricia? Sí, es un día muy importante. Estamos celebrando el Día Mundial de la Alimentación y el eslogan que se ha trabajado este año es alimentar el mundo, cuidar el planeta. Pero creo que es un momento propicio para recordar un poquito cuál es la situación en la que nos encontramos los peruanos desde el punto de vista nutricional, pero también hablar un poquito sobre las estrategias de solución para mejorar esta situación. Tú acabas de mencionar el tema del pan, por ejemplo, que es un tema también apasionante, que justamente ha coincidido con el Día Mundial de la Alimentación, que es un alimento cotidiano, por ejemplo, es un pan nuestro de cada día. Pero, por ejemplo, hay mucho que trabajar en el tema del pan, ¿no? ¿Cómo convertir este alimento en realidad en un vehículo de salud? Es la idea también, Patricia, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo bajamos el tenor de sal de repente, no? Que está muy relacionado a enfermedades cardiovasculares, que está relacionado al tema de hipertensión arterial, por ejemplo. Entonces, ¿cómo nos podemos organizar para hacer una estrategia con todos los panaderos a nivel nacional y disminuir un poquito? O sea, que no quede totalmente insípido, pero disminuyendo un poquito el tenor podríamos tener un impacto a nivel poblacional interesante. En el caso del pan, por ejemplo, podríamos trabajar también el tema de harinas, harinas integrales. Hay también alternativas muy interesantes en panes multigranos, por ejemplo, ¿no? Este, donde vas... Ahora hay un sinfín, en realidad, ¿no? Claro, claro. De alternativas. El pan es uno de los alimentos, ¿no? Exactamente. Versatiles en cuanto a la elaboración. Ahora, pan de quinoa, pan de zanahoria, camota en fin. Pero digamos, Patricia, que hay que trabajar aspectos técnicos porque también hay mucho engaño. Y eso hay que decirlo también, ¿no? Entonces, hay pan... ¿Y engaño en qué sentido? Hay panaderías, por ejemplo, un pan integral, por ejemplo, es aquel que procede de una harina que realmente es integral, ¿no? Hay muchas panaderías que han optado, por ejemplo, por seguir utilizando la harina refinada, la harina blanca, y añaden algún tipo de componente, ¿no? O de salvado, algún tipo de producto que lo pone un poquito oscuro, ¿no? Entonces, pero no necesariamente es un producto integral. Entonces, hay que cuidar las formulaciones. Por ejemplo, lo que tú mencionabas en la panadería del penal, por ejemplo, es importante la capacitación, pero que nos ayuden también con este producto para dar salud a la población, por ejemplo. ¿Y esto cómo se enmarca dentro del Día Mundial de la Alimentación? Vamos ya a otros aspectos, siempre integrando a la familia. Se habla mucho de que el tema principal de este día sigue siendo la agricultura familiar, porque queremos revalorar aquellos productos ancestrales. Es importante, Patricia, porque este día es propuesto por la FAO. Hay que recordar a las personas que nos escuchan que la FAO es el organismo de Naciones Unidas que especialmente ve el tema de agricultura y ve el tema de alimentación. Entonces, es más, este año se ha declarado como el Día del Año de la Agricultura Familiar. ¿Qué cosa significa esto? Recordemos que nuestros campesinos, por ejemplo, tienen un impacto en la alimentación de los peruanos enorme. Nosotros no tenemos todavía una agricultura de gran escala, sino dependemos justamente del arduo trabajo que realizan los campesinos en el campo. Y además tenemos, digamos, si nosotros nos remontamos al pasado, Patricia, inclusive en Vasijas, Moche, tú encuentras dibujos extraordinarios. Tenemos una agricultura muy antigua, ¿no? O sea, el peruano de por sí ha trabajado el tema de agricultura con mucha intensidad. Nos jactamos de variedades, de no sé cuántas mil variedades, de papa, de quinoa, de muchos productos. Y eso justamente se ha enlazado en la época actual a lo que tenemos ya y de los que todos nos sentimos orgullosos, como es el caso de gastronomía. Pero digamos que nos está faltando, Patricia, un gran componente que es el motivo de mi visita, que justamente cómo enlazamos todo esto que estoy mencionando, el tema de agricultura familiar, el tema de gastronomía peruana, hace a lograr una gastronomía peruana realmente saludable. Porque cuando nosotros comparamos esto tan beneficioso, el tema de biodiversidad, etc., con lo que tenemos como situación nutricional en el Perú, ahí es donde encontramos problemas, Patricia. No concuerda, digamos. No tenemos el ideal de una alimentación sana para los productos que tenemos. No tenemos un perfil de situación nutricional como debiéramos por la gran cantidad de productos que tenemos. O sea, ahí hay algo que no concuerda, Patricia. ¿Qué está pasando? ¿Pasa más por el tema del hábito? Tenemos una situación que pinta bastante compleja, Patricia. O sea, tenemos por un lado, estamos utilizando un término que se conoce como una coexistencia de enfermedades. O sea, por un lado, tenemos todavía desnutridos, tenemos anémicos, tenemos muchas deficiencias de micronutrientes, como deficiencia de vitamina A, de zinc, de ácido fólico, etc. Y en el otro lado, tenemos gordos, tenemos sobrepeso y obesidad. Y hemos mencionado que esta obesidad la debemos ver como una enfermedad en sí misma, pero también como la puerta de entrada hacia enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces... ¿Dónde radica la incongruencia por eso? Claro, ¿cómo en un país tan rico, Pati, todavía tenemos desnutridos anémicos y gordos y todos mezclados? O sea, es una situación bastante complicada, bastante compleja. Hay también paradigmas enormes. Tú entrevistas a mucha gente, a muchos políticos, por ejemplo, y siempre te dicen ellos, todo radica... O sea, yo creo que hay paradigmas. O sea, te dicen, todo está en la educación. La educación es importante, pero no lo es todo, Patricia. O sea, la educación es importante, pero necesitamos ir hacia la transformación de los escenarios. Necesitamos que los escenarios sean saludables. Y eso lo logramos con educación también, ¿no? O sea, sobre todo la que viene de casa, la construcción de hábitos. Me estoy refiriendo, o sea, más allá... Por ejemplo, tú puedes traer tu hábito de casa y estar concientizada y educada que te hace bien consumir frutas, por ejemplo, Patricia. Pero vienes a tu trabajo tempranito, te quedas horas en el canal, y yo te preguntaría, o sea, ¿es realmente posible en este canal adquirir, por ejemplo, en algún lado, encontrar frutas? Una fruta. ¿No? Y si la encuentro, ¿es accesible? O sea, ¿es accesible a tu bolsillo? Si yo quiero tomar un jugo rico e inocuo, que no me da daño, lo encuentro. Si yo quiero almorzar sano, lo encuentro. Entonces, va más allá, ¿no? O sea, tú puedes tener el hábito, puedes tener la educación, pero necesito realmente que mi entorno, que mi escenario, en este caso, por ejemplo, que este centro laboral se convierta también en un centro laboral saludable. Y esa construcción es más compleja, ¿no? ¿Qué nos invita este Día Mundial de la Alimentación, aprovechando esta fecha saludable, a reflexionar, no solo en temas ciudadanos, sino también a nivel de políticas de salud? Bueno, claro, también has mencionado una palabra muy importante. El Perú ha impulsado una importante ley que hizo todo un revuelo el año pasado, que fue la mal llamada ley de la comida chatarra, por ejemplo. Entonces, el tema de tener leyes, el tema de tener políticas es importante, pero no lo es todo, volvemos al tema. Hay muchas cosas. Se quedan en el papel, muchas cosas, ¿no? Claro, por ejemplo, una de las razones también de mi visita esta mañana, Patricia, es lo que estamos trabajando en la Universidad Científica del Sur. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, el único profesional especialista en nutrición que estudiamos cinco años de carrera para convertirnos en expertos en nutrición, somos los nutricionistas. Entonces, en la científica tenemos la Escuela de Nutrición y Dietética desde el año 98, entonces, pero somos muy poquitos nutricionistas en el país, Patricia. Somos seis mil solamente. Y de estos seis mil nutricionistas que no nos damos abasto para nada, encima, la formación de estos nutricionistas durante años ha sido una formación totalmente clínica que ha llevado, digamos, a un nutricionista que hace la dieta cuando ya la persona está enferma. Y desde nuestro punto de vista, desde los enfoques que estamos trabajando en la Universidad, es demasiado tarde, ¿no? Actuar cuando ya tienes una persona que está muy mal del corazón, una persona que está muy mal de los riñones, etc. Claro, además uno debería, ¿no?, acudir a los nutricionistas a pedir un régimen saludable y hablar de dieta no solamente como una restricción de alimentos para bajar de peso, sino como una dieta, literalmente, en el contexto que hay que ubicar esta palabra. Una dieta de un régimen, ¿qué es lo que me conviene, no, para consumir? Y como parte de tu estilo de vida sano, ¿no? Y de toda una familia. Claro, y además, uno de los paradigmas que hemos trabajado, que hemos comentado ahorita, es el tema de educación, que es importante, pero no lo es todo, y un segundo paradigma es cuando te dicen también, la prevención lo es todo, ¿no? Entonces, lo que estamos trabajando nosotros es un momentito, ¿no? Existen tres estrategias de salud pública, pero la primera es promoción de la salud. Y promoción de la salud tiene un escalón superior a prevención, porque tú previenes la enfermedad, pero tú promocionas salud. Es un escalón superior que el objetivo central cuando nosotros trabajamos promoción de la salud es lograr que la gente esté sana y se mantenga sana en el tiempo, lo que tú dices. Entonces, ¿cómo hace Patricia siendo tan joven para realmente modificar tu estilo de vida y lograr no solamente no enfermarte, sino cómo en el momento actual tú potencias tu alimentación y vas a estar más sana, más tranquila, más vital, vas a tener más concentrada, tú que trabajas con la memoria mucho, con una memoria más despierta, con una capacidad de reflejos mayor. Entonces, ese es un escalón superior que se llama promoción de la salud y que si tú te pones a pensar realmente los nutricionistas, el perfil es un nutricionista promotor de la salud. Es lo que queremos lograr en la Universidad Científica. Fabiola, ¿qué es lo que debemos revalorar de esta agricultura familiar? Volviendo al tema central de este día mundial. Hablamos de los productos que debemos revalorarlos y no debemos dejar que se pierdan en el tiempo. Claro, falta mucho, Patricia. En realidad falta mucho porque todavía no logramos concretar y tener una buena cadena alimentaria. Entonces, todavía digamos que no llegamos a este último eslabón que son nuestros campesinos. Algo se ha avanzado, por ejemplo, yo quisiera rescatar todo el trabajo que ha hecho APEGA, la Asociación Peruana de Gastronomía, que ellos han tenido un real apoyo hacia estos eslabones. El tema de las ferias, por ejemplo. Los mercados de productores. Exactamente. Pero yo creo que todavía en esta cadena falta lograr, ¿por qué no ir a temas, industrializar los productos? Solamente nos quedamos a veces en el tema de cosecha y en el tema de post cosecha, pero no estamos agregando valor a nuestros productos. Y ahí hay una oportunidad de negocios increíble. En temas de exportación, sobre todo. Exactamente. Llevamos un producto con valor agregado y puede costar mucho más en beneficio del país. Estamos años en el mismo tema, entonces decimos, exportamos materias primas, no sé qué, pero yo creo que tenemos todo el potencial en este momento para agregar valor y poder ya exportar productos saludables también, líneas de productos saludables para fuera. Fabiola, ¿cuáles son los denominados alimentos para el futuro? Mira, ahí yo quisiera utilizar, ya que estamos hablando de exportación, ya que estamos hablando de productos peruanos, yo creo que hay todo un requerimiento de los consumidores en el mundo por superalimentos peruanos. Se ha mencionado el año pasado, por ejemplo, hemos estado en el año internacional de la quinoa. A mí, por ejemplo, me parece extraordinario el tema de quinoa negra, por ejemplo, que se ha hablado muy poquito, y que hay una línea de investigación. La quinoa negra tiene un pigmento que le da algunos plus, digamos, en cuanto a beneficios para la salud, pero también hay una ruta de investigación bastante interesante respecto a su contenido de litio, por ejemplo. ¿Para qué nos sirve el litio? Nos sirve para el tema de las personas que tienen depresión, por ejemplo. O sea, imagínate, en el mundo está considerado, por ejemplo, este yala quinoa como un superalimento peruano. Está también trabajándose muy intensamente el tema de maca roja, por ejemplo, ¿no? Cierra Exportador está trabajando un producto muy interesante, que es la maca roja gelatinizada, que también está considerado en el mundo como un superalimento peruano. Pero la mesa del día a día, por ejemplo, nuestras amas de casa, nosotros, como ciudadanos, que podemos acceder a productos diversos en una tienda, ¿cuáles son esos alimentos a los que debemos enfrentarnos? La mitad de tu plato tendría que ser de vegetales, Patricia. Y no nos hagamos bolas, busquemos los productos de la estación, cuando hacemos el mercado o el supermercado los que estén más baratos. Y además, digamos que, por ejemplo, la última guía de alimentación de los Estados Unidos recomienda que estos vegetales sean, en la medida de lo posible, lo que se conoce como cocina viva. O sea, que tú puedas consumir estos vegetales, la mitad del plato, sin necesidad de una mayor preparación más sofisticada por el tema de conservar nutrientes. Por ejemplo, ensaladas frescas. Claro, ensaladas frescas tienes ahí una cantidad, o sea, tú compras tus verduras. En realidad, lo que necesitamos es consumir 400 gramos de vegetales al día, de lo que tú quieras, mezclado entre verduras y frutas. ¿Las 5 frutas al día siguen siendo indispensables? 5 porciones son. O sea, 5 porciones significa que yo voy a estructurar, digamos, durante el día, durante mis 5 comidas, tengo desayuno, almuerzo, comida, y tengo dos adicionales, a media mañana y tengo una a media tarde. Entonces, pero, de repente, a veces no queda tan claro qué cosa significa esta porción. Y no nos podemos complicar. En la mañana puede ser un jugo, a media mañana una fruta natural. En el almuerzo, sí, tu buena porción de ensalada, como tú dices, de lechugas, de tomates, de pepinillos, de lo que encuentres, en el día a día, a media tarde igual, repites una fruta natural y en la noche, de repente, un pastel de acelga o algo que contenga verduras. Pero tú vas contabilizando en tu cabeza, ¿no? Hoy día no he consumido mis 5 porciones, necesito preocuparme ahora. El tema de alimentación saludable requiere organización, Patricia, ¿no? O sea, requiere un esfuerzo conjunto. Exactamente. Empieza también por tener tu mal conciencia. Por un tema de autocuidado, Patricia, ¿no? Muchas gracias. Quiero robarte un minutito para hacer una invitación. Vamos a trabajar estos temas que he conversado y muchos más. El día de mañana tenemos un evento muy importante que estamos organizando como Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad y también el despacho de Fernando Andrade, congresista Fernando Andrade, donde justamente vamos a trabajar el Día Mundial de la Alimentación, situación nutricional y estrategias para solucionar. Muy bien, muchas gracias, Fabiola Jiménez, una vez más aquí en nuestros estudios comentando este importante tema Día Mundial de la Alimentación. Tenemos que ir rápidamente a la información en vivo.